muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene lo chido hoy se viene un vídeo suculento así que ya vayan le dando al botón de me gusta porque bueno hoy vamos a probar a la enredadera reluciente la nueva plantita del señor que tenemos por aquí hoy disponible porque bueno pues hoy salió el torneo de la enredadera reluciente acaba de terminar el torneo de la darda chofa y bueno pues hoy podemos conseguir a nuestra enredadera reluciente pero en este vídeo vamos a probarla vamos a ver qué tan buena es esta plantita del señor porque también pusieron esta misión donde podemos probar a la enredadera y más aparte nos van a dar 50 paquetes de semillas de la enredadera reluciente así que bueno vamos a jugarlo y pues vamos a ver qué tan buena es qué tan buena será esta plantita del señor supongo que al ser enredadera reluciente pues nos van a dar más soles no a ver las enredaderas relucientes amplían la producción de plantas productoras de sol sobre las que están plantadas dice penny bueno pues penny aquí está a tope no solamente está en la búsqueda de penny sino que también está por aquí y de hecho no salió dave cosa que se me hace muy extraña pero debe de ser porque está perdido bueno nuestro amigote dave a ver vamos a poner por aquí otra enredadera y pues sinceramente no sé qué hace todavía no veo que haga nada y pues me está me está preocupando nuestra enredadera es tonta a ver ahí está bueno pues creo que si potencia lo 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 potenció bueno pues vamos a poner ahora un lanzaguisantes porque aquí no somos tontos y la verdad este zombie si tiene cara si tiene cara de pocos amigos y no me gusta nada eso a ver voy a poner por aquí otro girasol miren las enredaderas relucientes y si relucen si nos dan más solecitos bueno es que hoy están pasando por aquí un montón de camiones que está cerrada la calle o qué o qué pasa a ver vamos a poner por aquí otro de estos y pues nos hace falta un lanzaguisante ese gente no se los quería decir pero aquí se vienen lanzaguisantes porque hoy vamos a ir con todo vamos a ir a tope y pues ahora que tenemos nuestra fila de lanzaguisantes no tenemos miedo vamos a poner ahora una fila de toronjas a ver si vienen las toronjas que bueno ahora si nos están dando bastante soles esto si me gusta y las enredaderas miren las quien las viene y quien las ve las enredaderas están a tope bueno de hecho mi equipo de lanzaguisantes también matan mucho que les pasa a los lanzaguisantes hoy están mamadísimos bueno me encanta y pues miren 225 soles y como que tardan más en producir no o es idea mía siento como que están tardando en producir estos estos onzos estos girasoles o sea como que producen su normal y más aparte la enredadera hace que produzcan un poquito más o no lo sé bueno ahí están nos dan soles gordos gordotes gordotes estos soles están chonchos ahí está perfecto y pues vienen por aquí más zombies con cara de tontos este zombie que trae su cubo en la cabeza se ve peligroso ahí está perfecto no lo acabamos de cargar y también viene un zombie con con balde que digo con cono estos zombies con cono ahí está también nos lo cargamos con nuestra toronja igual y pongo más toronjas mira ahí está no me dieron ni un solo nutriente hubiera estado bien que me dieran nutriente porque quería ver que hacía la enredadera con nutriente pero seguramente ahorita nos lo den no miren si dan bastantes dan bastantes soles bueno 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 ahora si no vamos a tener excusas para utilizar equipos que cuesten demasiado soles no unos equipos con con el muerdagomisil con el coco cañón o cosas así porque vamos a tener a la enredadera reluciente a ver ahí están y pues nos pasamos el primer nivel este primer nivel estuvo súper facilito simplemente era como para que conociéramos a la enredadera reluciente y ya la conocimos vimos que es bastante genial y pues vamos allá vamos al siguiente nivel y bueno también las plantas se puede poner la enredadera en cualquier planta que pensé que solamente eran los girasoles bueno pues entonces nos sirven también como defensa no porque se comen primero en la enredadera y después nuestras otras plantitas del señor ahora vamos a poner por aquí más plantas carnívoras porque me están diciendo macoto en esta línea pon plantas carnívoras y eso voy a hacer a ver le voy a poner otra enredadera reluciente aunque creo que no no produce a ver produce crack o sea acaba como de hacer la animación como que iba a producir pero no produjo nada me produjo tristeza a pues si produce bueno 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 pues si producen a ver vamos a poner esto aquí un vilasol chetadísimo va a estar mamadísimo a ver vamos a poner por aquí otra planta carnívora que está súper contentota miren qué sonrisa tiene esa planta carnívora me encanta y ahora entonces cualquier planta se puede volver productora no cualquier planta produce o yo que sé bueno miren ahí está nos comemos estos zombies porque estaban súper buenos perfecto ponemos otro virasol parece ser que esto va a tardar eh tarda lo suyo en producir se viene otro ahí está nos acaban de dar bastantes solecitos también estas cositas nos dan solecitos y supongo que cuando las subas más de nivel esta cosa pues te va a producir más alegrías te va a producir mejores soles no más rápido y todo a ver qué pasó ahí acabo de ver el a ese era el nutriente ese era el nutriente de la enredadera reluciente como que saca un arco iris no creo que sí bueno pues ya está vamos a poner ahora repetidoras digo tripitidoras por aquí que destrocen nuestras tripitidoras y pues otra más otra tripitidora por aquí otra planta carnívora y ya está ya tenemos el super equipo tenemos el mejor equipo del mundo y bueno hasta tenemos soles de sobra vamos a poner por aquí otra plantorcha porque nos hacía falta otra tripitidora por aquí y pues miren es que los niños no saben ni lo que les está pasando ese ese niño lo acabamos de destruir y eso que venía con su borrito a ver vamos a ponerle por aquí otra tripitidora tenemos bastante soles ahora sí todos están produciendo y pues también nuestras enredaderas bueno se están comiendo mi cosa se la comen se la comen mi planta carnívora no no se la comieron porque es súper genial y pues listo no destruimos destrozamos a ver se viene otra vez el nutriente y miren nada más cuántos soles nos dio nos dieron bastante ahora tengo mil cinco soles lo cual está súper bien y bueno ponemos por aquí pues más tripitidoras ya está más tripitidoras estos tipos creen que van a poder comer pero la verdad es que no porque la planta carnívora se lo come a él ahí está se lo comió y nos dieron nutriente tenemos un montón de soles bueno aquí si me comieron ni siquiera me di cuenta eh cracks a ver bueno te como yo a ti pues no parece ser que no se pudo pero esa línea si me la reventaron eh hay que aplaudirle eso a los zombies nunca se rindieron y pues pudieron con mis plantitas del señor por lo menos de esa línea así que bueno gente que les parece la enredadera reluciente déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pues yo creo que está bastante genial eh porque bueno no ahora todas las plantas se pueden este convertir en productores de soles no no solamente con girasoles aunque es un poquito triste porque los girasoles pues son la neta son 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 súper geniales y pues vamos al siguiente nivel gente porque bueno esto no termina aquí vamos en el nivel número 3 venga vamos allá nivel número 3 y pues la verdad estoy bastante feliz con esta plantita por lo menos creo que es bastante útil eh porque más aparte protege a las plantitas eh o sea eh le sirve como escudo a ver de hecho aquí tenemos de todo menos menos caspa eh voy a ponerte pues por aquí para que produzcas algo para que nos produzcas alegría y no sé qué más eh no sé qué más hacer a ver voy a poner otra de estas porque producen por sí mismas no son como pequeños girasoles ahora vamos a poner otra por acá ahí está ponemos una hierbalupa porque creo que esa va a ser la clave la clave más clave y miren nos producen ahí están nos están produciendo perfecto vamos a poner más o sea son como girasoles tal cual a ver perfecto vamos a poner más casillas doradas porque porque puedo y pues a ver vamos a poner más de estas cosas más de enredaderas relucientes para que destrocen digo para que nos ayuden a ver ahí está y destrocen a los zombies perfecto destrocen las hierbalupas que están intratables que están súper bonitas a ver pongo por aquí esta otra cosa pues no sé para qué pero nos dio sol así que estoy feliz por ello y a ver me acaba de llegar un mensaje no sé por qué no sé por qué en este momento justamente se les ocurre mandar mi mensaje ponemos esta cosa por aquí ponemos esta enredadera reluciente y miren cómo destroza mi hierbalupa bueno bueno inclusive a los zombies indiana jones se los carga de dos golpes y eso que esos zombies son potentes son la onda a ver ponemos por aquí esta otra cosa no sé si poner estas cositas que yo creo que si voy a poner también a ver ahí está me están tocando la moral estos bichos muchísimo ahora vamos a utilizar esto nos dan solecitos nos dieron unos cuantos no fueron tantos como pensé a ver tú también te mueres tú también crack el de el de ahí también me cayó súper mal vienen lanzagallinas ojo ojo las gallinitas siempre si vienen esto no me está gustando las gallinas son el futuro las gallinas hay que detenerlas hay que detenerlas hay que detener a lanzagallinas ahí vienen no me lo puedo creer no me lo puedo creer ahí está alcancé a poner esa porquería alcancé a poner la pincho roca porque bueno por poquito y no lo conseguí este nivel no me gusta estar presionando estas cosas es súper pesado y no me gusta es sinceramente a ver si vienen más gallinitas por aquí que se mueran que se mueran todas ahí están más gallinas más gallinas ya no tengo soles gente me estoy quedando sin soles y esto no me gusta ahí está vamos a utilizar el nutriente mejor con el nutriente también matamos a bastantes y aquí venían muchos lanzagallinas perfecto y bueno gente creo que hemos podido me acaba de fallar ese disparo creo creo que hemos podido contra estos bichos de la mejor manera posible y pues la verdad se me estaban acumulando eran ya demasiado zombies y venían los lanzagallinas que eso es demasiado es demasiado poder pero aún así hemos podido con las hierbalupas con las enredaderas estas solares o cómo se llama enredadera reluciente aunque también le queda enredadera solar verdad le queda súper bien bueno pues vamos al nivel número 4 ese nivel si se me hizo complicado y bueno hasta me puse nervioso pero lo hemos conseguido hemos conseguido y vamos a ver ahora con qué nos encontramos las enredaderas me las ponen hasta adelante porque porque me hacen eso porque me ponen enredaderas hasta adelante yo creo que para tocarme la moral es sinceramente a para que ponga los bonchois para que ponga los bonchois cracks ponemos bonchoic y esto va a ser una una alegría a ver ponemos boncho y por aquí ponemos otro boncho y por acá nos cargamos a los niños es que los niños son súper pesados aquí viene otro niño otro niño a morderme me está mordiendo eh que hace la enredadera solar la enredadera solar también hace el efecto como a ver a ver qué pasó ahí qué pasó ahí doctor garcía no sé qué están haciendo las enredaderas los detienen como si fueran tomates solares no creo que sí bueno pues el boncho y que está intratable le está metiendo ahí por todos lados está dando con todo a ver boncho y tú 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 te la rifas verdad crack tú te la rifas estamos pudiendo los boncho hoy los bonchois hay que animarlos hay que animarlos vamos boncho y tú puedes bonchoic venga crack eres el el amo eres el jefe miren los están deteniendo y me dan solecitos me dan pequeños solecitos bueno ya me están matando eh sinceramente creo que no van a aguantar mucho más tenemos que apoyarlos con unos tomates estos definitivos desde desde atrás con tomates definitivos ah también teníamos esta porquería ni siquiera me había dado cuenta nos ayuda muchísimo el esta cosa la magnetoseta bueno perfecto estamos destruyendo estamos destruyendo a los bichos los bonchois están intratables los bonchois están pudiendo contra todos los bichos bueno aquí parece ser que ya por fin me van a destrozar me quieren destrozar me quieren destrozar me quieren hundir la vida pero no nos estamos dejando me están dando un montón de solecitos y bueno gente esto está súper genial esto me está encantando vienen también los bichos estos con este con globo vienen gigantes viene de todo vamos a utilizar nutriente a ver si les gusta con nutriente mira nada más con nutriente te hacemos polvo crack con estos nutrientes voy a poner por aquí otro tomate solar voy a poner otro de estas cosas y pues utilizamos de nuevo nutriente por aquí es que no sé ni cómo han sobrevivido no sé ni cómo sobrevivieron los bonchois son la la onda la neta del planeta a ver ahí está le metemos por aquí otra de estas cosas pues porque queremos estos gigantes no puede ser ya me acaban de destruir mi y bonchois con todo y enredadera eh ojo que esto no es poca broma con todo y enredadera me lo me lo me lo partieron ahí está otro más otro más que acaba de caer es que los gigantes son súper increíbles los gigantes son lo mejor del mundo más aparte que me avientan a su niño y eso ya ya saben que no me gusta a ver por favor tomate solar que tú eres el mejor no a ver perfecto teníamos demasiado soles no sé por qué no puse más cosas porque teníamos de todo pero lo que más me sorprendió fue el bonchois con la enredadera esta reluciente hacía el efecto se los juro hace el efecto del tomate solar esto me sorprendió pero muchísimo no lo había visto o sea hace efecto de tomate solar los va deteniendo les saca mini solecitos a los zombies que esos mini solecitos también pues nos ayudan y los bonchois podían con todo o sea venían zombies demasiado rudos venían zombies que son los zombies caballero que tienen su casco que aguanta mucho más y no se los estaba quitando con las estas porquerías las este las magnetosetas no sé bueno magnetoseta es una crack discúlpenme por decirle porquería y este la magnetoseta no la estaba utilizando y aún así el bonchois podía con todo venga vamos allá vamos al siguiente nivel nivel número 5 me encantó el nivel número 4 gente espero que ustedes también les esté encantando este vídeo con la enredadera reluciente y eso que la tenemos a nivel 1 e ojo qué es esto tenemos cosas nuevas esto no me lo esperaba para nada y me dejan utilizar las plantas que yo quiera bueno pues ya está ya ya está vamos a poner pues obviamente al girasol primitivo porque creo que es el que mejor produce soles vamos a poner pues también este otras cositas por aquí no sé qué más poner gente es que vienen bichos pero esto que es son como casillas con nutrientes esto es nuevo es que no paran de sacar cosas nuevas aquí en plantas contra zombies no sé por qué la gente a veces dice no pero es que ese juego no lo actualizan cada semana tenemos cosas nuevas en la búsqueda de penny tenemos cosas nuevas por aquí en el juego cada cada cierto tiempo y pues me encanta me encanta plantas contra zombies 2 y no sé qué poner gente no sé qué poner pero yo creo que me la voy a jugar con el tiraguisantes porque hace poquito tuve mala suerte con el tiraguisantes creo que fue en una zona del infinito donde quedó mal el tiraguisantes y hoy va a ser el momento en el que se va a redimir va a ser tiraguisantes contra todo tiraguisantes tú puedes crack tú puedes con todo y por si nos hace falta un poquito de soles ponemos también el florecimiento aunque no creo que nos haga falta verdad creo que no vamos a utilizar mejor pues esto para tener nutrientes y ya está aunque tenemos casillas con nutrientes que no sé cómo funcione gente no no lo sé si te pongo aquí tiene el poder de un nutriente ya vieron cada cierto tiempo pues está súper guapo ahí está está súper genial ahora voy a poner pues más de estas cosas que se ve que son la bomba se ve que son lo mejor del mundo ahora vamos a poner más girasoles primitivos que son súper geniales ponemos esto vamos a empezar a poner los tiraguisantes que le va a soltar aquí su poder no está súper guapo me encanta me está encantando esta nueva modalidad y va a dar mucho juego estas casillas con nutrientes no no creen o sea son casillas especiales a ver perfecto y hablando de especiales pues vamos a poner por aquí nuestra menta ilumina menta para destruir aquí a todos los bichos no ponemos por aquí esto vamos a utilizar también si ya me apuran ponemos esto la menta la armamenta y pues los bichos no saben ni qué les pasó eh miren estamos intratables estamos destrozándoles la cara la carita a todos estos zombies vamos a utilizar un una cómo se llama ya no me acuerdo cómo se llama lirio poderoso para que también destroce pero entonces no se activa cada cierto tiempo esta cosa verdad sino como que es una vez y ya y ya está a ver ahí está perfecto por favor mátenlo mátenlo que no que antes de que deje crías a este zombie all stars se quería pasar de listo eh me mató un tiraguisantes el desgraciado eso me molesta eh me molesta pero muchísimo a ver necesitamos recargar yo creo que la armamenta para que estos zombies aprendan entiendan lo que lo que es bueno y pues ponemos por aquí otro tiraguisantes que está potenciadote y miren cómo les hacemos de todo les hacemos un hijo hasta nos quitamos las lápidas eh ojo también las lápidas nos las quitamos de encima ponemos por aquí otro tiraguisantes y es como que tenemos pues extra no un extra aquí uff a ver crack antes de que me lo maten lo salvamos nuestro tiraguisantes aquí lo queremos lo queremos salvar ponemos esta cosita por aquí es eso me acaban de disparar me acaban de disparar sus rayos lásers a ver por aquí esto se viene se viene por favor mátalo no lo mato quería que lo matara antes a este zombie all stars antes de que me partieran pues mi tiraguisantes pero no se pudo se viene otro tiraguisantes potenciado y creo que ya no hacía falta porque ya no hay zombies eh me los he cargado todos con los tiraguisantes y aunque nos está costando un poquito de todas maneras les hacemos focus eh les hacemos aquí de todo me acaban de partir mi enredadera reluciente eso no me gustó tenía demasiado soles podía haber puesto de todo muchos más tiraguisantes y bueno creo que está súper genial eh creo que da mucho juego la enredadera reluciente aquí al juego sinceramente creo que es de las mejores enredaderas que han salido bueno creo que las enredaderas son buenas eh la enredadera candelera me gustó mucho este la enredadera explosiva no me gustó mucho al comienzo pero ahorita siento que ya hace más daño que cuando la sacaron no sé si la habrán bufado la habrán hecho mejor alguna mejora le hicieron porque estoy seguro que ahorita hace más daño se los aseguro y esto también varios de ustedes me lo han dicho y bueno ahí está tenemos 50 paquetes de semillas necesitamos 250 para desbloquear a nuestra amiga la enredadera reluciente y pues espero que les haya encantado este vídeo así que bueno ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao